Evangelio de hoy, martes 15 de agosto del 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 56. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti, por haber creído que se cumpliría lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de tu servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo, su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono, y elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos, y despidió a los ricos con las manos vacías. Además, socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión En el Evangelio de hoy, estamos celebrando la solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los cielos. El dogma de la Asunción a los cielos consiste en que la Inmaculada Madre de Dios, siempre virgen, después de su vida terrenal, fue subida en cuerpo y alma a la gloria celestial. A lo largo de la vida de Jesús, encontramos a María siempre cerca, desde las bodas de Caná, hasta orando con los discípulos después de su muerte, pasando, como no podía ser de otra manera, por el momento de la cruz, en el que no abandonó ni a su Hijo, ni su confianza en que Él era el Salvador. Todos eran los misterios vividos y experimentados del reino de un Dios, que es misericordia y amor para todos, sobre todo para los más débiles y pobres.